Hola que tal amigos del canal de OZ Producciones, les habla Otoniel Zapata, bienvenidos. Hoy estaremos hablando con uno de los grandes compositores y cantantes de nuestra música llanera, Aries Bigod. Y para nosotros es un gusto, es un placer charlar, dialogar con el maestro Aries Bigod, cantautor colombiano distinguido como el romántico del llano, nacido en la vereda San Nicolás, jurisdicción del municipio de Ato Corozal, Casanare, un 19 de agosto de 1957. Desde los 12 a los 21 años se adquiere un conocimiento único, destacándose como uno de los llaneros más reconocidos en todo el contexto llanero, enlazador, jinete, amansador, caporal y coleador. Entre 1970 y 1980 este llanero logra estar al mismo nivel de los máximos legendarios llaneros de Casanare y Arauca. El maestro Aries Bigod por estos días está lanzando su nuevo trabajo discográfico, Palo de Buen Amadeo. Muchas gracias a mi amigo Otoniel Zapata. Un saludo, un cordial saludo para toda la audiencia de este gran programa que sé que, mejor dicho, la escucha El Grillo y La Grilla. ¿Cuánto tiempo ya en la música? Yo cumplí 35 años de estar cantando desde que empecé a grabar, mejor dicho. ¿Cómo fueron sus inicios? Bueno, mis inicios fueron en San Martín Meta, fue la primera vez que pisé un escenario de 30.000 personas y desde ahí comenzó el boom de que un cantante llanero que canta muy sabroso, que canta muy bueno, que hay que apoyarlo, que hay que ayudarlo. Y ahí fue cuando ya me vine para Bogotá y empecé a trabajar en los negocios acá, en los esteros, en los centauros, en los sitios donde me contrataban. Pero, pues, sin ninguna aspiración de grabar. Estando en una de esas, llegó una compañía venezolana y me oyeron cantar y les gustó mucho el timbre de la voz y me llamaron a grabar. Qué bueno. ¿Para qué año fue entonces cuando empieza a grabar? Eso fue en el año 1980. Empecé, ya salió mi trabajo discográfico. ¿Todo esto es por la inercia que produce el canto llanero precisamente en los llanos orientales? ¿O sus padres cantaban también, sus abuelos? No, mi papá cantaba, sí, mi papá cantaba, una hermana también, un hermano. Pero el que nos dio la pauta fue mi papá, sí, le tocaba tiple, cuatro y cantaba. ¿Al comienzo le fue complicado o le fue supremamente fácil como lo hace ahora? No, no, fue muy difícil porque en primer lugar, pues, como en esa vez, él ya no estaba tan lejos, sin carreteras. Mi papá no me apoyó, me dijo, no, primero usted tiene que aprender a montar un caballo, dañar una vaca que va a estar vagabundiando por ahí. Eso me pegó una vaciada, no me dejó vender nada de lo que yo tenía para venirme a grabar. No, eso fue un... entonces me tocó volarme de la casa. ¿Cuáles fueron sus primeros éxitos musicales? Llanura, aquí está tu hijo, donde un tema recio que grabé para esa compañía, Divenza de Venezuela, y eso fue, tú alcanzamos todas las metas en ventas. ¿Qué críticas has recibido de esa primera canción, Llanura, aquí está tu hijo, y dónde fue conocida? Bueno, fue muy conocida. Acá en Colombia ocupé el primer lugar en ventas, en esa vez la CBS, que era una compañía muy grande, o sea, por encima de todos los artistas llanero, ningún artista llanero había vendido millones de copias, habían vendido 100 mil, 200 mil, 50 mil, yo llegué a vender de este álbum, vendí 3 millones y medio. ¿Qué reconocimiento le han dado aquí en Colombia inicialmente? Bueno, yo he tenido muchos reconocimientos de como el mejor artista llanero del premio Corculla, en la fecha de mes, capaz de como unos dos años, y el resto por las disqueras y todas, discos de platino, plata, bronce, de oro, de todo. ¿Y a nivel internacional? A nivel internacional las giras que me han representado para mí, y mucho porque esto lo hace crecer a uno culturalmente, económicamente, se relaciona con artistas de alto calibre como Juanes, Shakira, muchos artistas, muchos artistas que uno cuando iba a soñar, cantar con un personaje de esos. ¿Su primera salida internacional para qué año se dio y en qué país y cómo lo recibieron? La primera salida mía se da cuando el gobierno de Belisario de Tancur, porque el hombre es un trovero, es un enamorado de los Oropo, y tenía una amiga Isadora en orden en el Ministerio de Relaciones del Exterior, y ella nos llevó por Pekín, por la China, nos llevó por Estados Unidos, por Europa. Yo no me recuerdo en qué año fue, pero eso fue como en el 80 y algo. ¿Qué otras presentaciones en el extranjero han tenido ese boom, y que la gente se haya dado cuenta que allí estuvo Aries Bigot, un colombiano? Bueno, en el Madison Square Garden en Nueva York, hemos estado mucho allá, en Miami, en Filadelfia, en Houston, en Orlando, en Ocala, en todas estas ciudades hemos estado cantando fuertemente, y en Europa también, en Suiza, en España, en París, hemos estado duro cuando fue esta gran amiga mía, Noemí Sané, que además es muy hermosa, divina, ella me llevó una gira allá, y pegamos muy bien porque allá asimilan el flamenco, el Joropo con el flamenco, cuando usted zapatea, la gente lo recibe de una manera muy bonita porque lo asimilan con el flamenco, entonces es muy facilito de pegar, y tenemos la misma lengua, el mismo idioma, entonces no es tan complicado. Así es, de ese evento que se produjo en Sevilla, también estuve invitado, ¿no? También, sí, señor, en Sevilla, había una feria mundial del agua, y una feria, yo he ido varias veces allá, a España, he ido muchas veces a trabajar. Qué bueno, está lanzando trabajo por estos días, ya sería, ¿qué número de su carrera discográfica? Este es como el número 20 ya, de grabaciones, a mí no me gusta grabar tan seguido, pero me gusta grabar cuando tengo el apoyo de una disquera, en este momento estamos con Vibra Music, una excelente disquera, porque todas han echado para atrás, por la piratería se han quebrado, bueno, esto es un trabajo más duro ahora, pero se recogen los frutos. Así es, ¿qué canciones vienen en este álbum? ¿Y qué canciones están dando a conocer al público a través de las emisoras y la radio? Estamos promocionando una que se llama Recuerdos, una canción muy hermosa, es la séptima del CD, y la quinta, que se llama Antojos, también es una canción muy bonita para enamorar, son canciones muy facilitas de llegar a nuestro ambiente, porque no son canciones, ¿cómo le digo?, ni de despecho, sino de amor, usted sabe que en el mundo lo que falta es amor. Él es Arius Vigo, talento, nuestro talento colombiano. Bueno, el contrapunteo, ¿cómo se logra?, ¿qué hay que estudiar para ello? No, el contrapunteo es escuchando los copleros y metiéndose usted a contrapuntear. Al comienzo usted, pues no lo va a hacer bien, pero ahí va cuajando y cuajando hasta que ya se vuelve un veterano. ¿Hay que leer mucho o simplemente vivir la vida? No, vivirla y leer también, sí, hay que leer mucho. Yo leo mucho la Biblia, uno encuentra ahí mucha motivación para cantar y para escribir. ¿Con quién ha hecho el contrapunteo más soberbio? Bueno, con Reinaldo Armas siempre nos hemos encontrado en Estados Unidos, aquí en Colombia, en Venezuela, y entonces por los públicos, ¿no?, por los públicos que son tanto venezolanos como colombianos, pero siempre predomina más por fuera de Colombia y de Venezuela, predomina más el público colombiano, es más bravo, o sea, es más fuerte que el venezolano. En la única ciudad donde hay muchos venezolanos es Miami, de resto hay poquito venezolanos y muchos colombianos, entonces ese público lo tengo yo a favor, siempre en los contrapunteos. Maestro Ariel Bigot, no me perdonarían los oyentes si usted no les regala un fragmento de Predestinación, su más grande éxito musical. Cuando estoy pensando en ti, se despide la alegría, se aproxima la tristeza, penas y melancolías, el corazón se dilata, me dice que es culpa mía, que todo lo que ha pasado fue una mala travesía, que mi barca naufragó en el mar de tus mentiras, y debo nadar muy fuerte, si quiero alcanzar la orilla. El compositor del género de música llanera que usted más ha admirado y que más admiro. En música llanera el que más admiro en este momento se llama Alfredo Parro, venezolano, guasdualiteño, llanero, abogado, puro criollito, pero el hombre es un poeta. ¿Su concepto sobre el Cholo Valderrama que ya ganó premio Grammy? Muy valioso porque mi padrino es un excelente artista, excelente persona, muy buen amigo, o sea, tengo los mejores conceptos de mi padrino Cholo Valderrama. ¿Suelen ser muy amigos entre los cantantes de música llanera? Sí, sí, solemos ser muy amigos, a veces cuando están comenzando, algunos, no todos, se vuelven un poquito vanidosos, como orgullosos, como que no quieren hablar, como que no les gusta acercarse a otro artista, pero entonces al tiempo que va pasando, el tiempo lo van superando y ya se vuelven amigos de uno también. ¿Qué otra clase de música le gusta, aparte de la llanera, que la lleva tan dentro de sí? Me gusta mucho la música vallenata, la ranchera y los tangos. Se nos fue recientemente Jairo Varela, ¿qué opinión tiene sobre el deceso de este gran compositor nuestro de salsa? Imagínese, yo soy uno de los hinchas y admiradores de la música de él, pues todas, casi todas esas canciones famosas, como Calipachanguero, yo las canto. ¿Y su invitación para todos los colombianos que sigan escuchando música llanera? Sí, claro, esto hay que llevarlo como se lleva la sangre, el alma, el corazón, en todo rinconcito de su cuerpo. Pasaba aquí en el canal de OZ Producciones, Aries Bigot, en una entrevista que logramos hacer hace un par de años. Aries Bigot, con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!